haya el número de diagonales totales de un hexágono cuántos lados tiene un hexágono lados tiene 6 verdad hexa es de 6 así que n es igual a 6 n es el número de lados ahora sí ya podemos reemplazar por acá n le colocamos 6 y entre paréntesis n menos 3 o sea 6 menos 3 que sale 3 debajo como dice la fórmula colocamos el número 2 ahora sí arriba 6 por 3 18 18 entre 2 dividiendo sale 9 listo entonces 9 diagonales tiene el hexágono